de ley. La maestra Orta está con nosotras. Y el día de hoy, hipoteca. ¿Qué es? ¿Cómo se debe manejar? Almita. Oye, Carlita, dijiste Tijuana y hay un lugar por ahí muy cerca donde se come una langosta deliciosa, unas tortillas de harina grandísimas, es en Rosarito, ¿verdad? Dijo, no, 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 un saludo bien grande para la gente de por allá, hermosa la gente y la comida todavía más. Maestra Orta. Ya yo estaba platicando por acá de la comida, pero vamos a platicar de un tema muy importante, la hipoteca que puede ser una muy buena alternativa para nosotros los chavos y las chavas que queremos de alguna manera hacernos de nuestras cositas. Quirir un inmueble, claro. Puede ser una buena alternativa que yo no sabía mucho de saber a conseguir. Fíjate que yo decía que ¿quién en esta vida no tiene, ha tenido o tendrá una hipoteca? Yo creo que todos, ¿no? Porque no creo que haya muchas personas que puedan llegar y decir aquí están cinco millones y écheme mi casa, ¿no? Al menos aquí en México no creo. Todos hacemos un gran esfuerzo para poder adquirir determinados bienes, sobre todo inmuebles, que es lo más importante. Bueno, la hipoteca es un contrato de garantía, es decir, yo voy a asegurar el cumplimiento de mis obligaciones mediante esta hipoteca o mediante un bien que voy a dar en hipoteca. Entonces, ese bien lo voy a conservar yo, pero si llego a incumplir el pago de mis obligaciones, entonces el acreedor, o sea, quien me prestó el dinero, se va a quedar con mi bien. Entonces, hay que, es un contrato muy, muy bueno, benéfico para quien está formando un patrimonio, pero peligroso cuando no se cumple. ¿Y por qué es peligroso? Porque yo doy en garantía el inmueble que adquirí para que me presten ese dinero para pagarlo y poco a poco voy pagándolo con mensualidades, incluso se tiene que tener cuidado al analizar cuánto es de pago de intereses, si puedo hacer abonos a capital, si no está penalizada alguna situación determinada, entonces sí es delicado. Ahora, hay varias cosas interesantes de la hipoteca. Primero, tiene que ser por escrito. No puede ser verbal, no puede dejarse así como al aire, decir, si ya celebró una hipoteca, no. Tiene que ser por escrito. Y para que surta efectos contra terceros, es decir, para que un tercero tenga que respetar esa garantía que yo estoy dando sobre ese bien, tiene que estar inscrito en el registro público de la propiedad, forzosamente. Y generalmente, pues cuando un banco, porque además son los principales que nos prestan los bancos, constituyen una hipoteca sobre el bien que estamos adquiriendo con ese préstamo que nos dieron. Entonces el banco de inmediato nos manda con el notario para que hagamos nuestro contrato de hipoteca. Se llama mutuo con garantía hipotecaria, porque la hipoteca es una garantía, es un contrato de garantía en el que yo con este voy a asegurar que voy a cumplir mis obligaciones que estoy adquiriendo. Y el banco queda perfectamente asegurado. ¿Por qué? Porque si en un momento determinado yo no puedo continuar pagando ese préstamo que me hicieron, lo que va a hacer es me va a rescindir el contrato de hipoteca y va a tomar ese bien y lo va a, o sea, realmente me lo van a quitar. A ver, lo peligroso es que no solamente me lo van a quitar, sino a lo mejor ya se les debo más de la garantía que teníamos. Por ejemplo, cuando estamos en este trámite, tenemos que llevar la escritura del terreno de la casa o del departamento que queramos comprar. Esa escritura se la queda el banco, evidentemente. Mira, el documento en sí no es importante. Lo importante es que tú firmas un contrato en el que te estás obligando a pagar y entonces esa firma de ese contrato se va y se inscribe en el registro público. Tú ya no puedes disponer de esos bienes hasta que no termines de pagar, es decir, hasta que no los liberes. No puedes hacerlo, ¿por qué? Porque incurrirías en un delito en caso de disponer de algo que tú diste para garantizar el pago cuando no lo has hecho. Ahora, si ya terminaste de pagar, que incluso era una de las preguntas que nos hacían en la consulta, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es solicitarle a mi acreedor que me dé una constancia en donde diga que ya terminé de pagar para solicitarle al registro público que se cancele esa inscripción o esa limitación que se tenía. Hay dos cosas importantes. Primero, tengo que ver cuál es el interés, cuáles son las obligaciones que estoy adquiriendo. Y otra que es muy importante, si por algún motivo yo dejé de pagar mi hipoteca y han transcurrido 10 años desde que tenía yo que cumplir con esta obligación y mi acreedor, que puede ser el banco, puede ser otra tercera persona, no me ha cobrado, no ha exigido ningún cumplimiento de mis obligaciones, esas obligaciones se extinguen por el transcurso del tiempo, ¿sí? Si pasaron 10 años y no me dijeron págame, entonces yo puedo promover que se cancele la hipoteca, ¿por qué? Porque ya pasó, pasaron 10 años. Y hay muchos créditos hipotecarios de los bancos, sobre todo con las fusiones, que pasa la cartera de uno a otro y de uno a otro y nunca me requieren de pago. ¿Alguna vez has conocido un caso que haya sucedido así? ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces, ahora no solamente los bancos, también los particulares pueden prestar dinero con el aseguramiento de un bien. La característica es, yo me quedo con mi bien, sigo disfrutando de él, pero sí me lo quitan en caso de incumplimiento, esto sí es importante. Y los intereses se tienen que ir pagando junto con el capital, generalmente son plazos largos, 10, 15 años, en donde yo puntualmente tengo que estar pagando, ¿cómo me obligué? Ya sean 10, ya sea mensual, ya sea bimestral, semestral, hay personas que establecen un año para pagar cantidades superiores, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al año tenemos el ingreso pues de los aguinaldos, de las compensaciones, entonces en lugar de gastarlo, bueno, pues lo invertimos en un inmueble que nos va a asegurar precisamente nuestra estabilidad dentro de un domicilio. Y es el inicio de nuestro patrimonio, tenemos que cuidarlo, ¿no? Pero... Maestra, y siendo al revés, por ejemplo, lo que usted decía, que está el bien como garantía en caso de que no se haga el pago, no se realice el pago, sucede mucho con los bancos, voy a un 50% del pago de mi deuda, de pronto ya no puedo yo seguir pagando, el banco requiere o más bien, no sé si exige el bien, y ¿qué pasa con lo que tú ya pagaste? ¿Te devuelven alguna cantidad de alguna manera o ya se queda lo que pagaste y aparte tu terrenito lo perdiste? Mira, generalmente ese bien se remata, se remata a un valor actualizado, por eso se requiere un avalúo actualizado, y con ese avalúo se remata el bien, se sacan las publicaciones en los periódicos, no sé si hayan visto que en el periódico luego dice edicto, y salen unos recuadros con los datos de los juicios, entonces con eso el banco se cobra lo que le debes, y si hay algún remanente, te lo devuelve. Sí hay. Sí hay, pero generalmente no hay remanentes, porque como van los intereses acumulándose, a lo mejor debes un millón de pesos, pero ya se generaron tres millones de pesos de intereses, y tu inmueble cuesta dos millones, entonces pues... ¿Qué le quedas debiendo, aparte que te lo quita? Así es, ahora otra cosa que se puede hacer, ¿sabes qué? ¿Una prórroga? No, un traspaso, o una renegociación también, pero el traspaso es bueno, ya no puedo, estoy imposibilitada para continuar pagando, entonces hago un traspaso, le cedo los derechos y las obligaciones a otra persona, esa persona me paga una parte, y ella continúa pagando, entonces así recupero algo. Ok, ¿y a esto? ¿Y los impuestos sobre la hipoteca? Ah, los impuestos, bueno, eso es interesante, ¿verdad? Al momento en que tú elevas a escritura pública esto, pues tienes que pagar impuestos, para cancelar la hipoteca también se pagan impuestos, por supuesto, y generalmente esto se hace a través de un notario. Ahora, yo puedo dar un bien para que se hipoteque, para que otra persona adquiera un préstamo, por ejemplo. O sea, no necesariamente tiene que ser mío, sino también puede ser de otra persona, siempre y cuando, pues esta persona esté de acuerdo en que si yo no cumplo, pues ella va a perder sus bienes, porque los está dando como garantía, ¿no? Cierto. Y así como es la hipoteca, pues hay otros dos contratos de garantía, que son la prenda y la fianza, que de esas pues ya hablaremos en alguna otra ocasión, ¿no? En alguna otra ocasión. Sí, como ves. Pero bueno, la verdad es que sí son situaciones muy difíciles, en donde el banco está ejecutando a las personas precisamente por esta inflación en los intereses. En los intereses. Pues María Elena, muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros como todos los días y con tantos temas y tan variados. Y ahora vamos a continuar del otro lado de la casa. Del otro lado. ¡Guita!